Música Ya los bomberos han actuado con rapidez, con prontitud, ya ha apagado todo, comenzó arriba en la azotea, pero gracias a Dios no ha afectado como podrán ver los equipos ni ninguna otra planta, por lo que ahora lo que estamos buscando es la manera de que el fuego no esté en ningún lugar con vida y esto nos va a llevar un buen tiempito en estos análisis que ya los bomberos tendrán que también venir y ayudar y hacer la inspección del lugar, pero gracias a Dios no ha habido una desgracia y los daños pienso que no son tan importantes cuando se preserva la vida, por lo que vamos a esperar que todo quede en la normalidad en las próximas horas. Bueno, realmente es una remodelación, hay mucho trabajo, hay muchos talleres, hay mucha evanistería, todo el mundo trabajando y hay que ver cuál fue lo que produjo, cuál elemento, porque hasta ahora estamos en el centro del siniestro que por suerte ya se ha apaciguado y ya se ha controlado. Música Música